Este martes eligen al presidente de la Asamblea Constituyente El constituyente Francisco Torrealba escribió en su cuenta Twitter que, desde nuestra perspectiva debería asumir un hombre leal y digno hijo de Chávez como Diosdado Cabello, un, la Asamblea Nacional Constituyente, ANC, elige este martes en plenaria al sustituto de Delcy Rodríguez al cargo de presidente. Todo parece indicar que el constituyente Diosdado Cabello Rondón asumirá el cargo de máxima jerarquía dentro de la ANC. El constituyente Francisco Torrealba escribió en su cuenta Twitter que, desde nuestra perspectiva debería asumir un hombre leal y digno hijo de Chávez como Diosdado Cabello. A su vez, Gladys Requena señaló que, los adultos mayores respaldan la designación de Diosdado Cabello como presidente de la ANC. Ricardo Molina, otro constituyente, expresó que el bloque de Aragua apoya a Cabello para presidir la ANC. Tirotean y mutilan a una mujer en Miranda, 19 de junio, 2018 6 menos 10 de la madrugada 507 visitas esperan vaguada dentro de 36 horas. 19 de junio, 2018 6 menos 15 de la madrugada 453 visitas jalan orejas a escuelas por calendario Chukuto. 19 de junio, 2018 6 menos 15 de la madrugada 417 visitas. 19 de junio, 2018 6 menos 15 de la madrugada 51 de la madrugada 507 visitas jalan orejas a escuelas por calendario Chukuto. Gracias.